En esta semana me he sido bombardeado por la ignorancia de mucha gente cuando por mensajes de whatsapp aplaudían y pretendían celebrar el cumpleaños de la reforma, de lo que sucedió hace aproximadamente 500 años aquí en Wittenberg. Me entero y me enviaban sola escritura, sola fide, sola gratia, solos cristos, sola ideogloria, sola escritura, sola fe, sola gracia, sola Cristo, solo a Dios la gloria. Lema hermoso, precioso, al cual nos ponemos debajo de él evidentemente porque es algo que está escrito en la palabra de Dios. Lamentablemente ese lema brilla por su ausencia en la iglesia protestante en el día de hoy. Quisiera tomar un texto y hablaros de algo que yo no me he recordado estos días, que para mí es hermoso y para conmemorar el cumpleaños de la reforma. Juan 8.32 dice así, y conoceréis la verdad, anda que os lo sabéis todos, voy a repetir, y conoceréis la verdad, gloria a Dios. ¿A cuántos libertó la verdad? Sí, gloria al Señor. La verdad no necesita ser vestida. La verdad no necesita ser maquillada ni hermoseada. La verdad no necesita templos ni púlpitos. La verdad ni siquiera necesita predicadores. Subsiste por sí misma. Porque la verdad es vida en esencia. Y la verdad está revelada en este libro. De hecho, yo diría, me atrevería a decir que este libro es la verdad. De hecho, este libro habla de sí mismo, sí. La suma de la Escritura es la verdad. No lo que a mí me gusta, sí, y lo que no me gusta, no. Sino la suma de este libro. Con todas sus comas y acentos. Con todas sus aparentes errores que no los hay. Con toda su aparente contradicción. Yo soy la contradicción, el libro no se contradice. Mi interpretación es la contradicción y nunca el libro. El libro es perfecto, santo, separado, vida de entre los muertos. Pablo lo describió así. Toda Escritura es inspirada por Dios. Inspirada significa soplada. Y soplada significa que Pablo apuntaba algo que muchas veces os he comentado. Algo extremadamente hermoso y alto, que es respirada por Dios. En otras palabras, Pablo apuntaba a Génesis 1, 2 y 3, cuando hablaba acerca de la Escritura misma. Es decir, este libro es el soplo de Dios. Cuando Dios sopla en Adán y creó que hizo un alma viviente, sopló aliento de vida. Este libro, estas letras, son el aliento de vida de Dios. Y cuando uno lo lee, es el único libro que cuando uno lo lee en verdad, uno no está leyendo el libro. Sino el libro le está leyendo a un hombre. Cuando usted lee la Biblia, se lee a sí mismo. Y lo siento, este libro no habla de usted. Ni usted es el centro de este libro. Ni usted es el centro, ni la admiración de Dios. Dios no tiene admiración por usted. El centro de este libro es Cristo. ¿Pregamos ya? No haría falta continuar. El centro de este libro es Dios. Y me enamora que no se esconda. Y que se presente tal como es. Soy así. Mato a niños. Soy así. Ya nos gusta, ¿eh? Que colar ya ha cambiado de golpe. ¡Uy! ¿Qué ha dicho ahora? Sí, sí. Acaba aún con los de Amalek, hasta con los niños. Amén. Así dice el Señor. No se esconde. Así es. Y abre la tierra y se traga la gente. Y no es la ira del diablo. Es la ira del cordero. Y se presenta así. ¿Le tienes? Y también es misericordia. Y perdona la ramera. Amén. Y si usted no se tiene por ramera, se equivocó del lugar. Amén. Porque aquí todos, todos lo somos. Amén. Desde las canas más blancas del temeroso anciano de Dios, hasta los bebés que cogéis en brazos. Amén. Todos pecadores. Amén. Necesitados de los salvadores. Amén. Amén. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. No sé por dónde empezar, pero que yo empiezo. ¿Libres de qué? ¿Libres del diablo? No. ¿Libres de caer enfermos? Tampoco. ¿Libres de sufrir? Menos aún. Mi Biblia dice, me inspira el Señor, el Espíritu Santo me recuerda textos. Mi Biblia dice que a tenor del conocimiento se aumenta el sufrir del hombre. Es decir, cuanto más sabiduría el hombre más sufre. Es decir, este libro si lo lees te hará sufrir. Amén. Aleluya. Pero te libertará. Amén. ¿De quién? De ti. Gloria a Dios. Es de ti. El problema de Dios eres tú. Amén. Así es. No es el diablo, está vencido. Amén. Amén. Otra oportunidad. Que no es el diablo, está vencido. Amén. Despojando a los principados y potestades, los insinuó públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. En la cruz lo venció, de una vez y para siempre. Amén. Pero la cruz se perpetúa día a día, en nuestros corazones, venciéndonos a nosotros mismos. Amén. Amén. Dios sigue en guerra. Amén. ¿En contra de quién? De usted. Amén. Amén. En contra de mí. Amén. Espero que no deje de pelear. Amén. Para que termine conmigo. Amén. Aún hay mucho mar que me marca. Mucho. Mucho. Que conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres, les dijo el Señor en este alto sermón de los más altos que predico nunca. ¿Libres? Le contestan. Nosotros somos hijos de Abraham. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Si fuerais hijos de Abraham. Las obras de Abraham haríais. Tengo para un rato, hermanos, eh. Si fuerais hijos de Abraham. Las obras de Abraham haríais. Sola gracia. Sola fe. Pero la fe que obra. Lo creo al cien por cien. La fe que predicó Santiago. La fe que predicó Juan. La fe que predicó Pablo. La fe que obra. Ahora, fíjense, si fuerais hijos de Abraham, ¿qué? Las obras de Abraham haríais. Porque hay una relación de paternidad entre las obras y un padre. Amén. Sí, eso. Amén. Esto es de capital importante, hermanos. Lo voy a repetir. Hay una relación de paternidad entre las obras y un padre. Es decir, ¿quién determina, qué determina de quién eres hijo? No es venir a la iglesia del camino. Amén. No es tampoco haber sido bautizado por el grandioso hermano Mark. Señor, lo perdón. No. Amén. Es las obras que haces. Pero, pastor, no somos salvos por obras en ninguna manera. O sí, absolutamente sí, somos salvos por obras. Amén. ¿Ahora qué estás hablando? No. Pero no las nuestras. Amén. Sino las de otro que las hizo por nosotros. Por el sacrificio de otros somos salvos. Amén. Para que los salvos se sacrifiquen por él. Amén. Y no existe otro evangelio. Y quien predique otro evangelio es maldito. Amén. Amén. Las obras manifiestan paternidad. Lo dijo Jesús en incontables ocasiones. Porque conocido es el árbol por el fruto. Es imposible que un árbol malo de buenos frutos. Y es imposible que un árbol bueno de malos frutos. Si tus frutos son malos, no eres un árbol bueno. Amén. Amén. Si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. De hecho, las obras es un tema absolutamente bíblico al cien por cien. No sé por quién pido por qué. Dios sabrá. De hecho, en la iglesia, en el mensaje de Cristo a la iglesia, dice yo conozco tus obras. Amén. Anda, pero si a mí me han dicho que Cristo no se fijaba en las obras. Cristo aún hoy se fija en tus obras. Sí. Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero vosotros, les dice, sois hijos de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Es decir, dos cosas. Hay una relación entre las obras y la paternidad. Y hay una relación entre el deseo y la paternidad. No lo habéis entendido. Las obras determinan de quién es tu padre. Pero los deseos también. Aleluya. Porque si el deseo te lleva a la obra, así se manifiesta quién es tu padre. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y vuestro padre es homicida desde el principio. Mentiroso y qué? Padre de mentira. Es increíble. Es por eso que el hombre tiene una tendencia absolutamente constante a creer en la mentira. ¿Sabéis por qué? Porque si usted es nacido de nuevo, un día usted y la mentira fueron hermanos. La mentira tiene un padre que es el diablo y los que son hijos del diablo son hermanos de la mentira. En otras palabras, hay una tendencia constante en creer la mentira. Se cree más la crítica que la evidencia. Se cree más un bulo que lo que uno ve y palpa con las manos. El hombre tiene tendencia a la crítica. Así es. Es por eso que los ancianos apedrearon a Nabot creyendo más a Jezabel aún habiendo ayunado. ¿Por qué el ayuno con Jezabel? No te caí de la mentira. Lo dejo ahí. Bueno, hijos del diablo, por eso queréis matarme. El deseo de vuestro padre queréis hacer, no me recibís. No recibís la verdad y queréis matarme. Se tiraban de los pelos. Pero aquí hay una cuestión determinante, que es donde quiero empezar. Bueno, ya ha empezado, pero me quiero puntualizar algo que para mí es capital. ¿A quién le dijo el Señor esto? ¿A quién el Señor habló y les dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres? ¿A quién le dijo el Señor vosotros los deseos de vuestro padre queréis hacer? ¿A quién le dijo el Señor, sois hijos del diablo? A los fariseos, a los hipócritas, a los malos, a los adúlteros, a los borrachos. ¿Puedes poner el verso 31 y que quede aquí? Juan 8, 31, por favor. Juan 8, 31. ¿Se puede voler? Vale, pues no, ya lo digo yo, que me lo sé de memoria. Y Jesús dijo a los judíos, a los judíos, esto, que habían creído en él. ¿Estáis aquí? Y Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, sois hijos del diablo. Pero a ver, Señor, tú no dices en tu palabra que el que creyera y fuere bautizado será salvo. Tú no dices en tu palabra, de tal manera amó Dios al mundo, que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo ahora dices a los judíos que habían creído en ti, que son hijos del diablo? Porque hay una diferencia entre el verbo creer en Juan 8, 31 y el verbo creer en Juan 3, 16. El creer de Juan 8, 31 es una creencia intelectual no llevada a la vida. Todos sabemos que Jesús vino en carne. Todos sabemos que estuvo en la tierra. Todos sabemos que es hijo de María. Todos sabemos que estuvo en Jerusalén. Todos sabemos y creemos que murió en una cruz. Todos sabemos y creemos que resucitó al tercer día. ¿Eso te salva? ¡No! ¡No! Es una creencia intelectual. El verbo creer en Juan 3, 16 es un poco más profundo. Es, diría, algo como lo que digo yo ahora. De tal manera amó Dios al mundo, que todo aquel que en él cree, entrando en su nombre, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, quien lleva lo creído a la vida. Esa es la fe que salva. Eso es sola fide. Eso es reforma. Llevar este libro a nuestra vida. Amén. Gloria, tenga su nombre, porque si usted creyó y no lo llevó a la vida, usted no creyó realmente. Amén. Si usted creyó intelectualmente, usted no es un nuevo nacido. Gloria, tenga el nombre del Señor. Verdad. Verdad. Hay algo que el Señor habla en estos textos que me emociona. Cuando interpelan su conversación, sus palabras son duras. A los que habían creído en él, sois hijos del diablo. Les dice, yo os hablo lo que he oído cerca de mi padre. Muy bien. Vosotros hacéis lo que habéis visto cerca de vuestro padre. Muy bien. Los judíos que habían creído en él. Los que decían, este es el Mesías, sois hijos del diablo. Yo, dijo, os hablo, manifiesto las obras que he oído cerca de mi padre. Y se rompe la cercanía en la eternidad pasada, quebrantándose aquel nexo unitario para hacerse hombre y dormir en el pecho de agua. Y se rompe ese nexo para acercarse a una ramera. Y se rompe ese nexo para estar aquí cerca de nosotros. Y decirnos, conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Espero que también la verdad os haga libres de la iglesia del camino. Porque esto solo es un chiringuito. La verdad no cabe aquí dentro. Esto solo es un púlpito de madera y una burra blanda. La verdad no cabía en el templo de Jerusalén. La verdad es más grande que tus ideas, que tu familia y que tu raza. Amén. La verdad te liberta de una antigua naturaleza, de una cultura. Lo hace así, porque es así. ¿Y si no lo ha hecho? Vino un sucedáneo, pero no la verdad. Amén. ¿No lo creéis? Sí. El Señor se acerca. Y cuando se acerca a alguien, su vida, extraordinariamente, sin poder hacer nada, cambia. Lo voy a decir de una manera distinta. Es que no puedo ser cristiano. No apareció la verdad. Porque cuando aparece la verdad, es imposible no serlo. Amén. Es que no puedo amar al Señor cuando aparece la verdad, es imposible no amarlo. Así es. La verdad no requiere de tu esfuerzo para que ella sea. Amén. La verdad es a pesar de ti. Amén. La verdad no requiere de los gritos de los predicadores. Amén. Porque por más que el diablo gritara, muerte en la cruz, un susurro de la verdad, diciendo vida, rompió el lacre de la tumba y el cordero resucitó como lejos. La verdad no la contienen los templos. Así es. La verdad no la encierran los libros de teología. La verdad se escapa de los labios de los teólogos y maestros. La verdad vive por sí misma. Y se acerca. Y se acerca. Esa es la diferencia entre discípulo y creyente. El discípulo cree. El creyente vive. El discípulo dice, perdón, el creyente, al revés. El creyente cree, el discípulo vive. El creyente dice que el cielo es real. El discípulo lo manifiesta en cada paso de su vida. Hay una gran diferencia. Usted cree o es discípulo. Y conoceréis la verdad. ¿Qué es? O usa él. Tiene migas. Porque que yo sepa, Adán conoció a Eva y tuvo hijos. Si la verdad te conoce y no sucede nada, el problema no es de la verdad. Sí es. Sí es. Porque la verdad es fértil. Amén. El problema es tuyo, que eres estéril. Sí es. Pero aún siendo estéril, la verdad tiene la capacidad de dar vida a una matriz muerta. Amén. Lo creo con toda mi alma. Gracias. La verdad es más grande que los templos. No, Señor. Eso por aquellos años en que se conmemoraba estos días el cumpleaños de la reforma. Un monje indispuesto por la noche, encelado por todas las barbarias que había hecho Roma, por tantos bulos de indulgencia, cual el pueblo pagaba para poder pecar. ¿No lo sabéis? Sí, se pagaban trescientas monedas para cometer un asesinato y te libramos y te expiamos. Doscientas para poder fornicar y te libramos y te expiamos. Porque el Papa tiene poder para hablar con Dios. Voy a repetir. El Papa tiene poder para hablar con Dios y expiar tu alma. Y aquel monje en su desvelo. Gloria a Dios por los desvelos. Amén. En aquella noche empezó a escribir noventa y cinco tesis. Y con un puñal las clavó en la puerta de la catedral de Wittenberg. Qué lástima que no siguió desvelado. Le faltaron muchas tesis a Lutero. Le faltó la tesis del catolicismo entero. Le faltó la tesis del paganismo. Le faltó la tesis de las costumbres paganas en medio de la iglesia romana evangélica. Amén. Le faltó las tesis del catolicismo reformado. Amén. Le faltó las tesis de la idolatría en medio de la iglesia. Le faltó las tesis del marianismo. Lutero era mariano después de ser Lutero el reformador. Adoraba a María y creía que María intercedía delante de todos nosotros. Pobre hombre, cuántas tesis le faltaron. Le faltaron las tesis de no perseguir a los judíos y mandarlos a la muerte constantemente. Le faltó las tesis de no encender el nazismo en el 1900. Le faltó tantas cosas. ¿No lo sabíais? ¿Sabéis? No lo sabéis. ¿Sabéis que por los bafles de Berlín, por los bafles de la Alemania, en el día antes de la noche de los cristales rotos, lo que sonaba en Polonia también, en todos los lugares cuando Hitler conquistaba, eran porciones de los sermones de Martín Lutero. En contra de los judíos. La llama que encendió el nazismo. Fueron el antisemitismo de Lutero y tenemos que decirlo porque es verdad. Y si uno va al Museo de Jerusalén, uno alucina y lo ponen muy, no muy explícito para que nadie se ofenda. Pero hay que ir a Jerusalén y no hace falta ir a Jerusalén. Usted ponga Wikipedia y ya lo deje. Le faltaron muchas tesis. Y ahí la viene la pregunta, ¿no? ¿Habrá alguien hoy aquí que tenga puñal, pluma y papel? ¿O esto no es para vosotros? ¿No? ¿Qué lástima que duermas por las noches y no te indigeste el bocadillo de pavo? Por ver cuántas fechorías hace la iglesia evangélica hoy. ¿No hay nadie que clave un puñal en su puerta? ¿No hay nadie que hable de lo que están haciendo? ¿De que hoy bailan y mañana oran? ¿No hay nadie que diga que hoy es Halloween y mañana vamos a orar y a ayunar? ¿Nadie lo hará? Porque de eso se trata la reforma. De hecho, reforma protestante. Brilla por su ausencia tal título. Ni reforma, porque se reforma conforme a Lutero, no conforme a la Escritura. Y mucho menos protestante. Porque nadie protesta. Así es. Nadie protestó cuando nos cerraron las iglesias. O cerraron las iglesias en el tiempo de pandemia. Nadie protesta. Están tranquilos en sus casas mientras los hospitales del cuerpo están abiertos. Y el hospital del alma está cerrado. Es verdad. Todo es mentira. Amén. No existe tal cosa hoy como una reforma. No existe. Y no existe tal cosa hoy como una iglesia protestante. No existe. Existe una iglesia romana reformada. Pero Roma. Romana. Y existe una iglesia evangélica católica. Pero no hemos sabido aún de lo que Dios empezó con la indigestión y desvelo de un hombre que Dios usó. Porque estoy seguro que lo usó. Y lo que más me asombra es que aún vosotros pongáis sus frasecitas. Las frases de los papas evangélicos hoy día en vuestros estados. Me asombra. Me asombra. Porque me asombra que os hayáis tomado esa herencia como algo vivido hoy día. ¿El qué? La herencia católica de que los culos de indulgencia han cambiado. Y creyendo que usted viene a la iglesia y que hoy ya oró, puede pecar mañana. Y conoceréis la verdad, dijo Cristo. Y la verdad os hará libres. 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 Libres, hermanos. Sí, bueno, cuánto me ofende hoy ver a... Nadie es que no es que... Nadie irá a estos que predican por las redes. Y que cuando hacen esto ya me enciendo. Se ponen el vídeo delante. Utilizan su marketing publicitario con todos los libros atrás. Libros atrás. ¿Vosotros veis a Pablo con libros atrás? ¿Veis a Pedro con libros? Con un montón de libros están diciendo, los he leído todos. Sé mucho. Pero no resucitan ni a un muerto. No sanan a un leproso. Nadie irá. Ah, espera. Y entre los libros está el anagrama de YouTube de plata. Conforme tienes miles de seguidores. Porque entre los libros tiene que estar eso. Y te lo muestran para que lo veas. Nadie irá a estos fantasmas a decirle que pleguen de una vez y se arrepientan. No ve nadie. No ve nadie. Porque son buenas personas. A los duendes verdes que se ponen trajes de Navidad para Navidad. Nadie irá. No, porque son buenas personas. Y hablan muy bien de la Biblia. Espero que levante el Señor. Reformadores. Y no voy a ser yo. Os toca a vosotros. Reformadores. Porque uno mayor que el templo está aquí. ¿Cuántas tesis necesita hoy la iglesia evangélica? Creo que unas cuantas más que 95. Reformadores. 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 Reformadores como en el libro de Neemías. Que dice que cuando todo estaba destruido en Jerusalén. ¿No lo veis destruido, hermanos? ¿No lo veis Jerusalén destruida? Todo estaba destruido. Babilonia había arrasado. Y Jeremías se propone. Voy a reconstruir la ciudad santa. Voy a reconstruir la casa del Señor. Pero para eso necesito que escuchéis algo. Antes de tomar un ladrillo. Antes de tomar una pala. Antes de tomar nada. Se puso en un púlpito. Hizo así. Y empezó a leer desde Génesis los cinco libros de la Torá. Y hay un detalle que me encanta. Que pudiera haber pasado de largo la Biblia. Pero no pasa de largo. Dice. Y estaba más alto el libro que el pueblo. Amén. Hoy esa realidad brilla por su ausencia porque el pueblo está por encima del libro siempre. Así es. Los papas están por encima de la Biblia siempre. Los predicadores por encima de la Biblia siempre. Pero cuando hay que reformar algo. El libro tiene que estar por encima del pueblo. Por encima del pueblo. Que en esta iglesia este libro esté por encima del pueblo. Y usted que no es predicador. Si hay algo que se dice aquí que no es. Pueda subir aquí. Esto dice la Biblia. Que el libro esté más alto que el pueblo. Porque nadie puede contener la gloria de este libro. Aleluya. Nadie puede contener la gloria de este libro. Y por más que se levanten balaams en el pueblo de Dios. Instando a Balak. Que maldiga a Israel. ¿De qué forma? A una forma muy... Sabia por decirlo así. Muy picardiosa. ¿Cómo? Mira, si mantas un poco de mujeres moabitas. Que se arreglen bien. Y las introduces en el pueblo. El pueblo cae. La mezcla trae la caída del pueblo. Y por más que Balak se proponga. Maldecir al pueblo de Dios. En aquel momento se siente encima de la burra. Y aquella burra vaya por el camino. Y de repente el camino se estrecha. Y las escrituras nos dicen que aquella burra vio al ángel del Señor delante con una espada llameante. Y la burra se detiene y no pasa por encima del ángel. Sin embargo el profeta no la ve. Y el profeta tira para adelante, burra. Y el asna no camina más. Y el profeta golpea el asna porque el asna vio lo que el profeta no. Y hoy en los reductos pequeñitos se ve lo que en las grandes catedrales no se ve. Y hoy en los pulpitos pequeñitos se ve y se dice lo que en las grandes catedrales no se puede decir. Miren, aquí puede subir cualquiera. Limpio. En sus pulpitos no puede subir nadie. Así es. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque sigue Balaam montado en el asna, golpeando a la burra para que pise al ángel. Y el asna dice, no pasaba adelante y dice literalmente, y apretó el pie de Balaam. Porque es incapaz el asna de pisar el ángel. Porque las burras de Dios, lo siento hermanos, no hay otra expresión, las burras de Dios no pisan la verdad. No tirarán adelante, no la traspasarán, no la pisarán, se quedarán, se detendrán. ¿Y saben qué hizo Balaam? Al ver que no avanzaba, la volvea. Así que, con todos mis respetos, burras, burros, no paséis adelante. No piséis al ángel. No piséis la verdad por más presión que Balaam nos dé. Porque presión hay, ¿eh? Vaya si hay presión, ¿eh? No digáis esto, no digáis lo otro, no pongáis aquí, no digáis allí. A ver lo que decís, a ver lo que hacéis, a ver lo que... ¡Ja, ja, ja! Presiona y es pisar del ángel. Pero la burra no lo pisa. ¡Uyeluya! Aprieta el pie del profeta y dice, y en aquel momento se estrechó el camino, pared contra pared. Claro, entiendo, ¿sabe por qué? Porque el ángel del Señor siempre estrechó en el camino. Él se encuentra siempre, dice, en el camino angosto. Estará siempre en el camino angosto. Dice, se plantó en un lugar tan angosto que nadie podía moverse, ni a un lado, ni a otro. Me encanta esta frase, cuánto determina, y esto te va a hablar el Señor. Escúchame, por favor. Tu problema no es que el lugar sea angosto. Tu problema es cuando hay opciones. El Señor te bendice llevándote a un lugar sin opción. A un lugar tan angosto que no tengas opción. ¿Sabes por qué? Porque cuando hay opción eliges tú y te equivocas. Pero la misericordia del Señor se revela a nuestras vidas, no dejándonos opciones. Gloria a Dios porque nuestra única opción sea Él. He dicho que nuestra única opción sea Él. La falta de movilidad. Es que no puedo aguantar esta situación. Es que no puedo, estoy estrecho, no puedo aguantarlo. Gloria a Dios. Porque si estuvieras a tus anchas eliges. ¿Dónde es la misericordia de Dios en ti? Déjanos sin opciones, Señor. ¡Aleluya! ¿Y saben cuándo Dios deja sin opciones a la gente? Es fácil. ¿Cuándo se lee este libro? Mira, mientras tú no lo lees, tienes mil opciones. Pero cuando lo lees, solo tienes una, la obediencia. Solo tienes una, la obediencia. La falta de movilidad es tu salvación. Así que si estás agobiado, da gloria a Dios. ¡Da gloria a Dios! Amén. Y el asna ve al ángel del Señor. Me emociona. No pasa adelante. No puedo. Por más golpes que le dé bala. ¡Bum! Y otro golpe. ¡Bum! ¡No puedo! Ya no puede andar a derecha ni a izquierda. Y no va a pasar adelante. Y el profeta encima del asna golpeando fuerte es esto. Sí, 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 sí. ¿Por qué? Porque los profetas van encima de las burlas. Hay una frase que dijo el Señor al profeta. Dice, si esta no se hubiera parado. Lo digo ahora y luego, da igual. Si esta no se hubiera parado. ¿Eh? A ella la dejo vivir y te mando a ti. Pero porque se paró, te perdono la vida. Porque hay un asna que se para ante el libro. Porque hay burros que se paran ante el libro. Otros profetas viven. Ay, ay, no lo has entendido. Hay gente que sobrevive porque va montada en la oración de otro. ¡Tuya! Que va montado en los lomos de otro. Que ni, 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 ni obedece, ni practica, ni ama. Pero es que va montado en los lomos de un asna. Que se para ante el ángel. Hay oraciones de hermanas que sustentan una casa. Hay oraciones de mujeres que sustentan a un marido. ¡Amén! Igual. Una oración, una obediencia, un guardar mandamientos puede hacer que se salve a alguien. ¡Amén! Si tú no te paras, le mato a él. ¡Madre mía! Impresionante. ¡Me impacta! El asna. Increíble. El asna. Sobreviven momentáneamente por el asna. ¡Es impresionante! Y golpea, y golpea, y golpea, y golpea, pero el asna no pasa. Tanto la golpeó que no pudo más el asna y se echó al suelo. Dice la Biblia, que aún en el suelo la golpeó. Esa rabia que tienen los balames al asna. Que aún la ven en el suelo y la golpean. Muchas veces has pedido perdón, mira, te golpeó igual. Muchas veces has puesto de tu parte, te golpeó igual. Aún en el suelo la golpean, por más golpes que le dieron, prefirió el suelo a pisar la verdad. ¡Aleluya! Y de repente, como ya no puede más, el asna, el Señor le da una capacidad. Una capacidad que no tienen los asnos. El asna habló. Y Balaam escuchó la voz de Dios en la boca de una burra. Lo lógico, hermanos, hubiera sido que el ángel le hablara a Balaam y detuviera la paliza. Así, si no hubiere paliza, mejor. Pero es que si no hay paliza, la burra no habla. ¿La pilláis? Si vienen golpes, es para que hables. ¿La pilláis? Si no hay paliza, la burra no habla, pues Dios dice no. Voy a dejar, lo siento, que te peguen, porque sí te pegan. Hablaré por ti. ¡Aleluya! Muchas veces los golpes a las burras vienen con un mensaje. Permito que te golpean para que hables. No para que calles. ¡Aleluya! ¡Es para que hables! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Para que hables. El Señor no detiene la paliza para que las burras hablen. Y hay de aquellos que son los árbitros del mundo. Entre nosotros hay gente, ¿eh? Porque yo, 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 yo pienso esto. Burras que hablan. Prefirió Dios que el mensaje lo diera la burra. Antes que lo tuviera el profeta. Muchas veces nuestra incredulidad provoca que queramos una experiencia mística con Dios, ¿eh? El método de Dios no es misticismo a tu corazón. El método de Dios es escuchar a un burro que habla. Pero no te lo crees. Tú eres autónomo, autosuficiente. Tú vas. Es verdad. No te lo crees. El método de Dios es escuchar a un burro que habla. Es por esto que en este tiempo, tanto caminar, diez años de iglesia, vienes pensando cuánto te han tratado, cómo han hecho, muchas veces bien. Pero cuando ha habido un momento en el que nosotros como iglesia hemos tenido que enseñar algo a los demás, no permiten que alguien étnico y analfabeto les enseñe. ¿Saben que para ser pastor en la mayoría de iglesias, serios, hay que tener un seminario? ¿Saben que para ser pastor aquí hay que ser un esclavo? Amén. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y si no tienes un seminario, no te escuchamos. Yo no tengo seminario, hermanos. Pues, oh, cómo predica el mar, pero, hermanos, ¿y estos qué hacéis? Uy, ya no. Eres muy morenito. Ya no me gustas. No lo permitirán. Y he discernido esto constantemente. 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 Pero, ¿cómo puede ser esto? Hay algo que me impacta porque cuando, cuando Balán ve la burra hablar, no se impresiona. ¿Os imagináis ir al zoo y ver a un burra hablar? Balán ve la burra, la golpea, habla y no dice, ¡ay, Dios mío, ¿qué es esto? No, no se impresiona. No se impacta. ¿Y cuánto me habla Dios de esto acerca de lo que sucede hoy día? ¿Por qué? Porque no recibirán el testimonio de una burra hablando. No se impactarán de que una burra hable. No se impactarán de la voz de Dios en un analfabeto. No se impactarán del Espíritu del Señor en alguien que no sabe hablar. Apóstol Pablo dijo así, quiero ir a Jerusalén a predicar. No, vete a Roma. Quiero ir. No recibirán tu testimonio. No recibirán ni el testimonio de Pablo. Hay gente aún que hay, dice por ahí fuera que hay cositas, ¿eh? Sí, la iglesia es el camino, pero hay cositas. Señor le pague conforme a sus obras porque no recibirán el testimonio de los limpios. Está escrito en la palabra del Señor. Amén. Y le golpea. Y le vuelve a golpear. Y le vuelve a golpear. ¿Y saben que me habla todo esto y termino ya aquí? Que si protestamos y damos gracias al Señor por aquel día en que aquel monje estuvo desvelado tantas horas escribiendo las 95 tesis. Entonces, es por una realidad. No somos el fruto de nuestro estudio ni el fruto de nuestros méritos. La iglesia del camino existe por el defecto de otros. Eso nos quita toda gloria. No estáis aquí. Qué pena, hermanos. Lo voy a repetir. Eso nos quita toda gloria. Existimos porque otros fallaron. Entiendo la soberanía de Dios que, de alguna manera, si Saúl no recoge los cerdos de Amalek, no sale un David. No pilláis, lo voy a repetir. Si no recoge la inmundicia, no hubiera habido un David. Pero porque gente ha recogido cerdos. Hay muchachos matando gigantes. Para la gloria y honra del Señor. Gloria tenga su nombre. ¿Cuántas asnas aquí? Pasa el tiempo, hermanos, y... Bueno, la asna no se habla más de ella. Habló. Una ocasión, viendo el tiempo, se habla de otro burro que llevó a un tal Absalón a un bosque cuando era enemigo de David. No sé por dónde lo llevó la burrita. Lo hizo que se enganchara con los cabellos y Joab pudiera matarlo. Tienen virtud las asnas. Las asnas se encaminan a los traidores para que sean muertos. Pero pasan los siglos y los tiempos. Y Jerusalén está en su pompa y en su gloria. En la mayor gloria de la historia. El templo lleno, los sacerdotes, caballos corceles. Y en un día les dice el Señor a esos discípulos. Un maestro, un rabí, que le seguían doce y uno traidor. No tenían dónde recostar su cabeza. De vez en cuando iba a la metania, descansaba. Y se iba a predicar itinerantemente. No tenía seminarios. Pero dijo, y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Le vamos a matar. Lo sé, pero no dejaré de deciros lo que es. ¿Qué quieres, maestro? Vayamos a Jerusalén. Sí, pero antes les dice, y te quiero al día de enfrente, a Betfagué. Hay un hombre que tiene una burrita pequeña que nadie la ha montado jamás. Bueno, pero si entramos ahí y le decimos que quieres la burra que le queremos decir, se la compramos, se la pagamos. ¡No! Decidle que el Señor la necesita. Madre mía, qué frase, hermanos. Y no hizo el rey su entrada triunfal en Jerusalén con corceles blancos como los de Salomón, sino puso su manto, su talit, en el lomo de una burrita. Y entró en Jerusalén porque prefiere el Señor una burra limpia que nadie la ha montado jamás, que mil corceles blancos que tienen otros dueños. Y así debe ser la iglesia. Una burra limpia, pero que nadie ha montado jamás. ¿Por qué una burra fácil? Porque en los lomos de un corcel caben tres. Pero en los lomos de una burrita solo cabe uno. ¡Aleluya! La iglesia que tiene a varios montados encima no es iglesia. Solo tiene que haber asiento para él. Y entrando triunfante, ¡He aquí que no sé cómo! Bueno, quizás porque estaba escrito, ¡He aquí, tu rey viene! ¡Aleluya! Describían los profetas antiguos, ¿Cómo? ¿Con corceles? ¿Con ejércitos? ¡No! Montados sobre un pollino, hijo de un asco. Y cuando vieron aquella imagen, los judíos le tiraron palmas y mantos. ¡Ah! Y las palmas y los mantos, aunque eran para Cristo, ¿Quién los pisó? La burra. ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué? ¿Qué me dice esto? Me dice algo tremendo el Señor. Que los que tienen al Señor encima, están por encima de los mantos de los hombres. Y una cosa solo os diré. Hay una diferencia entre el asno del Señor y el asno de Balán. ¿Cuál? Cuando el asno de Balán llevó la mentira encima, se quejó. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Cuando el asno del Señor llevó la verdad encima, jamás se quejó. Hoy la iglesia es al revés. Nos quejamos cuando aplicamos mandamientos, cuando llevamos la verdad encima, pero no nos quejamos en las fiestas, ¿eh? No nos quejamos en lo demás. Sin embargo, la verdad dice lo contrario. Que el asno verdadero cuando le pones el yugo de Cristo encima, no se queja, sino que entra triunfante en Jerusalén. No te quejes más, hombre. Cuando se te exija, no te quejes más. Gloria a Dios. Y ahora sí. Reforma. Y era el Señor que alguien abra los ojos. Viendo que la sola Escritura es sola Escritura. Viendo que la sola fe es sola fe. No libros. Viendo que la sola gracia es sola gracia. Viendo que solo Cristo es solo Cristo, y no hombres. Y viendo que solo a Dios la gloria, es solo a Dios la gloria. Y yo he estado en iglesias que se ha cantado Lutero. Señor, los perdone. Solo a Dios la gloria. Repito. Levantamos el lema. Sola Escritura. Sola Escritura. Sola fe. Sola gracia. Solo Cristo. Solo a Dios la gloria. Amén. Vamos a ser gracias al Señor. Amén. 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 Amén.